Este curso es prerequisito para lo que es la práctica de servicios que tienen que realizar los alumnos de primer semestre. Hoy día estamos en una clase práctica con el adulto mayor de la Municipalidad de Lovanechea, en el que los alumnos le están realizando una clase de pastelería. Están preparando hoy muffins de chocolate y van a ser unos muffins de manzana. Ellos hicieron la gestión de materias primas, utensilios y mientras ellos preparan la receta, ellos van ayudándolos y apoyándolos en todas las partes del proceso. ¿Cómo van acá? ¿Empiezan? Ah, les falta la crema ahora. Vamos a hacer la demostración de cómo se tiene que maquillar adentro de los moldes. Se tiene que rellenar tres cuartos del molde para que no se rebalse. La idea de esta práctica de servicios es que los alumnos puedan sacar su lado más servicial y detectar las distintas necesidades que puede tener un socio comunitario. Muy linda, porque uno está aprendiendo más. Muy encantadores los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!